Mi queridos amigos, quiero darles la bienvenida a su parroquia católica de San Hugo. Aquí encontrará una comunidad vibrante de fe, llena de grupos, de ministerios litúrgicos que le permitirá conectarse a su fe católica y ponerla en la acción. Parte de ser católico consiste en ser mejor, en ser más amoroso de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Estamos aquí para ayudarles a desarrollar una relación con Dios a través de la buena nueva que nos trae Jesucristo. La Iglesia Católica está para ayudar. Ven y enriquezate. Les invito a ustedes y sus familias a ser parte de nuestra comunidad. Bienvenidos a San Hugo, su familia and the Grove.